...y tiene 3 guardianes, esos 3 guardianes tienen un balón en la parte lo que tiene que hacer es pillar al resto de plebeyos que quieren destinar a ti entonces tu ganas el juego... ¡Uy, el capote, no! ...por eso tu ganas el juego y tus guardianes pillan a todos los plebeyos que hay los plebeyos cuando se pillan se sientan para salvarlo, no una persona, sino dos, no tienen que levantar el juego dura 4 minutos, ¿cuándo ganan los plebeyos? o bien, cuando a los 4 minutos queda uno o más en pie o bien cuando ellos lancen los balones, porque vais lanzando porque ya igual que en este juego tocando ya lanzando, vosotros cojáis un balón y le dais a su rey le dais dos veces, el rey cae, y tiene entonces los guardianes van a ser julio, Juan y mi mano y el resto sois plebeyos vea, como estais mucho, he empezado claro, es la idea, se queda, hay que escuchar ¡Pirado, tirado! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po... ¡Cuilar! ¡Peünstiola Sentai! ¡Pe geek! 1, 2, 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 No, 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 no 1, 2, 1 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Gracias!